Ese viernes 27 de noviembre, los DJs se enfrentarán en la contienda final para coronarse como el campeón de las mezclas. La gran final del desafío DJ de Voz TV, presentado por Digo, en todo lo que te mueve. 3 de la tarde, solo por Voz TV, el canal del orgullo nicaragüense. Disfrutad tus Megapacks con YouTube gratis 4G LTE desde 70 Córdobas. Actívalos en App Mitigo o en tu pulpería más cercana, siempre con las mejores promociones.